hola el divo de las cartas con los horóscopos de esta semana para capricornio acepta los regalos del universo para acuario tu espíritu está listo para brillar para piscis esto se va a tomar un grupo para terminar para aries ya fue suficiente de negocios enfócate en ti mismo para tauro checa tu energía buena o mala para géminis ya hiciste la decisión dale para adelante para cáncer checa los mensajes que te están llegando para leo es tiempo de rezar o meditar para virgo deja ir a personas lugares o cosas para libra está bien pedir ayuda no es nada malo para escorpión ya tiene los pibes sentados en la tierra es tiempo de soñar en grande y para sagitario continúa con esta jornada no cambies nada sigue adelante acuérdense de seguirme que les guste comenten comenten compartan y feliz año nos vemos el próximo año con más horóscopos hasta luego